Este es un corte informativo de Collito Noticias. En plena ola de calor se reportan apagones en varios estados del país, entre ellos Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua. Autoridades reducen al mínimo la enseñanza de matemáticas en libros de primero de primaria. Expertos afirman provocará un déficit educativo irreparable. En Chalco, Estado de México, se apostó por un estadio, dejando a un lado la pavimentación, escuelas y drenaje. Muere el periodista Nino Canún, famoso por su programa ¿Y usted qué opina? Repudian, ley del gobernador de Texas, que elimina pausas para que los obreros tomen agua en días calurosos. Tragedia en Honduras, mueren al menos 41 reclusas calcinadas tras enfrentamiento entre pandillas. Para Collito Noticias, Adrián Cobos. ¡Gracias! ¡Gracias!